Música Los grandes también pueden participar ¿A dónde apunta el dedo? ¿A dónde apunta? A la derecha, ¿A dónde apunta este? ¿A dónde apunta este? Hacia arriba, ¿A dónde apunta este? ¿A dónde apunta este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Abajo, arriba, a derecha No como las quechú, las quechú, el quechú Ya muchacha, ya Ya, después le damos la propina ¿A dónde apunta esta? ¿A dónde apunta esta? ¿A dónde apunta esta? ¿Y esta? Bueno, el juego es sumamente fácil, el juego tiene que ustedes estar muy atentos Y decirlo con fuerza, hacia dónde apunta este dedo, ¿ok? Ahora sí, ¿A dónde apunta el dedo? ¿A dónde apunta el dedo? ¿A dónde apunta el dedo? ¿A dónde apunta? Ahora sí, ¿A dónde apunta ese dedo? Hacia su derecha Si esta apunta a la derecha, esta apunta a la izquierda Y ahora sí, todos bien, ¿hacia dónde? ¿A dónde? Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la izquierda Hacia la izquierda Mira, presta atención que estoy ahí Ya va, esta apunta hacia su derecha Me están haciendo una broma de dedos ¿Ok? ¿Esta apunta hacia dónde? Entonces, esta apunta a la izquierda Esta apunta nada más y nada menos que a la derecha Y ahí está todo feliz y contento A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Mira, te voy a mostrar que esta apunta Ya va, ya va, ya va No me van a hacer broma de dedos ¿Hacia dónde el puntadero? ¿Hacia dónde el puntadero? Si esta apunta hacia arriba, esta apunta hacia abajo Y ahora sí, todos felices Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Te voy a mostrar que está ahí ¿Y tú por qué no me avisas? Bueno Como esta apunta hacia arriba Esta apunta hacia abajo Y ahora, ¿hacia dónde apunta? Y esta apunta hacia arriba Ahora sí Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Te voy a mostrar que esta apunta hacia arriba Oye, ya Dedo me está haciendo una broma Mira, a veces apunta hacia la derecha A veces apunta hacia la izquierda A veces apunta hacia arriba A veces apunta hacia abajo Venga por acá, cumpleañero Esto me recuerda Que nada más y nada menos Estos son los dedos ¿Saben de quién? ¿No saben? De nuestro amigo Frankenstein Mira, el aplauso Muy bien Frankenstein Mira, los dedos Ahí está Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!